Seguimos con otro tema, sí. Y nos vamos a la provincia de Salta, donde más de 800.000 personas participaron de esto que tiene que ver con la posesión en honor al Señor y Virgen del Milagro, Bernardo. Así es. Hoy por la tarde, como es tradicional cada año, desde la Catedral Mayor de Salta, la imagen del Señor del Milagro encabezó la posesión presidida por el orzobispo Monseñor Mario Carnielo y de la que participaron las autoridades locales. Estas son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo ahora allí en la provincia de Salta. Una enorme cantidad de gente, miles y miles de personas participando de esta posesión. Hay algunas estimaciones que hablan de 800.000 personas. Vemos muchísima gente a través de las imágenes. Es una muestra de fe importantísima en este caso en la provincia de Salta. La fiesta del milagro se desarrolla en Salta desde 1692 y todos los años convoca a fieles de todo el país y de naciones vecinas que se acercan para rendir homenaje y pedir y agradecer los favores concedidos. El inicio de esta fiesta data de fines del siglo XVI, cuando la imagen del Cristo crucificado que encabeza las celebraciones llegó al puerto del Callao en Perú tras un naufragio del barco en el que Fray Francisco de Victoria la había enviado con destino al Templo Mayor de Salta. Victoria había estado en la fundación de Salta en 1582 y 10 años después mandó esta imagen a lo que es hoy la Catedral Saltenia y otra de la Virgen María hacia Córdoba que finalmente llegaron a destino. Un siglo más tarde, en septiembre de 1692, un fuerte temblor azotó el territorio de lo que hoy es Salta. Los movimientos sísmicos cesaron cuando el sacerdote sacó al Cristo en procesión, por lo que desde allí se celebra cada año la fiesta del milagro que hoy estamos viendo. Impresionante. Este acto central que tiene lugar en el centro de la capital santeña donde esta procesión, lleva las imágenes del señor y la Virgen de los Milagros hasta el monumento 20 de febrero. El arzobispo de Salta, Monseñor Mario Carnelo, encabezó una ceremonia donde se juzgó fidelidad a los santos patronos. En tanto, esta celebración va a concluir con el regreso de las imágenes cerca de las 20.30 donde va a ser la misa oficial. ¡Viva el señor del milagro! ¡Viva! La festividad del milagro es conocida en todo el mundo, reúne a decenas de miles de fieles todos los años. Desde San Antonio de los Cobres, por ejemplo, un centenar de fieles camina durante cuatro días, unos 170 kilómetros para estar presentes en la fiesta. También, desde los valles calchaquíes, hay peregrinaciones. Es la fiesta más significativa del noroeste del país, que concluye con una profunda emoción cuando en la Plaza 9 de Julio, frente a la Catedral, miles de manos, compañeros blancos, se despiden del señor y la Virgen, con la ilusión, la esperanza de que proteja y ampare el trabajo, la salud, la familia, la vida de los fieles que año a año concurren allí, a la Catedral de Salta, para participar de esta celebración que en estos momentos está finalizando. Hablábamos de cifras estimativas de 800.000 personas que están participando de esta celebración en la provincia de Salta, gente de todas las edades, familias completas, esperando el milagro. Hablan de esta Virgen que es muy milagrosa y que la gente es muy devota en la provincia de Salta y que ha llegado también gente de todo el país a participar. ¡Gracias! 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 La histórica imagen del señor del milagro que había estado arrumbada en un rincón de la Catedral de Salta durante muchísimos años fue justamente lo que permitió en aquel momento salvar a la ciudad de Salta y a la región de un terremoto que amenazaba con destruir toda la región, en realidad varios movimientos sísmicos. Fue en ese momento que el capellán a cargo de la Catedral recibió una revelación privada que le indicaba sacar al señor del milagro a las calles para que de esa manera se produjera el milagro de detener el terremoto con la finalidad de que la gente volviera a creer. Fue ese el origen de la celebración de la fiesta del señor y de la virgen del milagro que está arraigada culturalmente desde hace siglos en el noroeste del país y que concentra todos los años a decenas de miles de personas como estamos viendo allí en el centro de la ciudad de Salta. Hoy, en esta festividad que se celebra los 15 de septiembre de cada año. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, simplemente por no saber de ti. Bueno, ahora nos distendemos un poquito y lo intento viajar, si les parece.